Hablamos una vez más de una historia de violencia en una pareja. Este caso fue en Ezeiza y este joven que aparentemente la prende fuego en un intento de femicidio. Está internada en grave estado ahí en el Instituto del Quemado. Vamos con Sebastián Domenich con toda la información. Hola Sebastián. Sergio, bueno, seguimos trabajando aquí en la puerta del Hospital de Quemados, aquí en Caballito, en la avenida Pedro Goyena, porque en cualquier momento va a haber un parte que es lo más importante, el estado de salud de la víctima, que se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva. Y muy bien, vos decías, aparentemente potencial, porque sí, todo indica que esto se trata de un caso de violencia de género en el cual el hombre atacó a su mujer, pero la verdad es que todavía el tema de la acusación no está claro, por lo menos en esta primera etapa de la investigación, la acusación formal contra este joven que es el sospechoso, que tiene 21 años, la víctima 22, está en grave estado ella, y todo se descubrió el lunes cuando ella fue internada en el Hospital de Ezeiza. Como decíamos antes, la internación, las características de las lesiones, lo que él le dice a las autoridades del hospital cuando la traslada justamente a ese lugar, cuando comunica que ella se habría tirado encima el líquido inflamable, Tiner, y entonces se prendió fuego a lo bonzo después de una discusión. Por supuesto que eso activa todos los protocolos, la comunicación con la fuerza de seguridad, con la justicia, con la policía, y entonces llega la policía a este hombre y lo están investigando para determinar si realmente ocurrió eso o si es lo que sospechan todos. En realidad, porque también hay vecinos que escucharon los gritos y algunos dicen también que ya venían teniendo discusiones en los últimos tiempos, y la familia de la víctima dice, y lo acusa también por las redes sociales a él, que él es el violento, que siempre la golpeaba, y en esta ocasión ella se encuentra con quemaduras en su cuerpo e internada. Con lo cual todo cierra que es el hombre quien la prendió fuego. Estás relatando una historia de violencia de mucho tiempo. Tremendo. ¿Había algunas denuncias previas? ¿Había alguna perimetral? ¿Alguna situación previa a esto? No. No, no, no. De manera ya formal se dice por ahora que no. Digo por ahora porque después se conoce que en jurisdicción de otra fuerza de seguridad sí había una denuncia, pero no creo que suceda eso tampoco porque es una pareja joven que hacía, bueno, ya tiempo que estaba viviendo ahí en Ezeiza, y por lo menos en Ezeiza no hay registrado una denuncia previa de parte de ella hacia él. Así que todas las acusaciones que ahora se hacen a través de las redes sociales o de manera informal por parte del entorno de ella es por lo que ellos pueden saber, pero en el comentario y nada más, y lo que saben de ella. Pero bueno, veremos también qué es lo que pasa con el estado de salud de la víctima, no solo justamente por su evolución en su físico, sino también tal vez pueda llegar a recuperarse y aportar algún dato importante, ¿no? Sí, es el papá de la nena de dos años y ellos vivían juntos, aunque en los últimos tiempos, como dicen también desde la familia, iban y venían y tenían discusiones. Ocurrió en la casa en la cual ellos convivían y en la cual ellos estaban desde hace un tiempo y habían tenido a la chiquita de dos años, ¿eh? Qué barro. Tremendo, ¿no? ¿Esto fue en la misma casa de ellos? Sí, sí, sí. En la misma casa, de hecho, son los vecinos de esa vivienda los que dicen, claro, nosotros ayer escuchamos gritos y hoy nos enteramos que ella está internada. Bueno, es él quien llevó a su mujer al hospital de Ceiza y es en ese lugar donde toma conocimiento la justicia, por eso estamos trabajando en caballitos, pero es la policía bonaerense y la justicia, en este caso el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que toma intervención, ¿no? Claro. Claro.